¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Vamos a hablar detalles del fallecimiento de Alejandra Duque, locutora de Radio Canel, amigo Noticias, que falleció el día de hoy, viernes, 29 de julio de este año 2022. ¿De qué murió Alejandra Duque, amigo Noticias, por redes sociales? Anda circulando que ella sufrió un accidente de tránsito. Se sabe que ella ese día lo tomó libre para hacer unos mandados y se sabe, amigos, que se dio a la hora de la mañana el fatal accidente que se lo confirmaron también a Radio Canela. Se sabe que uno de ahí, de los también locutores, estaba en llantos partidos que tuvieron que suspender la transmisión en vivo de Radio Canela para dar condolencias a los familiares y también amigos. A mí noticias, esta información, como vengo diciendo, se viene desarrollando cada vez más. Nosotros le vamos a estar actualizando sobre este lamentable hecho de Alejandra Duque, ya que es muy conocida en Ecuador. Y también como Radio Canela, amigo Noticias, una de las voces más conocidas en todo Ecuador, oyentes de más de miles y miles. Ese fue el accidente, más adelante nosotros vamos a estar detallando, fue un accidente de tránsito, ella iba manejando su vehículo cuando sucedió este percance. Se sabe que llegó al hospital y, amigo, noticias, llegó sin signo de vida. Esa es la información, amigos, que le tenemos en estos momentos. Dejen sus comentarios, si tienen más ustedes, si saben más de este caso, déjenos saber en acá los comentarios, ya que es muy lamentable este hecho, lo que acaba de pasar con Alejandra Duque. Bueno, amigo Noticias, esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor, manténgase informado, nos vemos hasta en el próximo video.